¡Hola Youtubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del blog del guitarrista Gonzalo Cordobés por acá Pasó la gira, pasaron las vacaciones, estamos en marzo, hay que darle duro, hay que darle con energía Se viene el año y de aquí la cosa ya no para Ya nos tomamos las vacaciones, nos cortamos el pelo, comimos más de la cuenta Y ahora hay que darle, ahora hay que darle Y qué mejor que un nuevo capítulo del blog del guitarrista Antes de ir al tópico de hoy, quiero agradecer con respecto a la gira A la banda, públicamente, Alejandro Silva, Mauricio Nader, Gonzalo Muga y el sonidista Claudio Torres Porque el grupo humano que se formó con la banda hizo que la gira fuera increíble Salió todo como correspondía Salió todo increíble, lo pasamos muy bien, conocimos gente increíble en todas las ciudades Que nos recibió como reyes, que eso jamás vamos a terminar de agradecerlo En todas las ciudades nos recibieron increíblemente, nos invitaron a comer, a comer de todo Cazuela, asado, parrillada, choripanes, a carretear, todo, todo Estuvo increíble No tengo los nombres de toda la gente aquí Alejandro subió una foto súper buena Donde están todos los grupos de gente con que nos reunimos En el norte, en el sur, en todos lados Así que Pulgares para arriba para ustedes, porque son los mejores ¿Sí? Ligados Para mí personalmente el ligado es una técnica ultra útil Probablemente con alternado es lo que más ocupo La combinación de ambas, por supuesto Y seguramente dentro de la generalidad de los guitarristas es lo que más se ocupa también Por ahí está el sweet picking, pero eso es como un capítulo aparte En general, la técnica en general Que más se ocupa el alternado y el ligado ¿Sí? El ligado Para los que no saben Porque probablemente hay muchos que sí saben Pero los que no saben Es El ligado Es uñetear la menos cantidad posible con la mano derecha Y hacer la máxima cantidad de nota en la mano izquierda Por lo tanto, la mano izquierda es la que se lleva toda la pega ¿Ya? El uñeteo es No tiene una regularidad muy exacta Depende de cada guitarrista A lo mejor hay guitarristas que pueden hacerlo sin siquiera uñetear nada Yo creo que como por regla general cuando uno cambia de cuerda Funciona bien un uñeteo ¿Ya? Entonces esta mano no es la que nos preocupamos mucho Esta es la mano que nos preocupamos harto ¿Sí? Hay una célula De fraseo Que es súper interesante Que la gente que va a aprender a tocar Con esta técnica La empiece a utilizar Porque Es el movimiento mínimo que uno debiera tener Para que el ligado empiece a funcionar ¿Sí? Entonces, el ligado Tiene dos movimientos Súper básicos que hay que manejarlos muy bien Uno es cuando Tengo una nota pulsada Y quiero tocar una nota más aguda ¿Ya? Cualquier nota más aguda Lo que sea ¿Ya? Eso a los gringos le llaman hammer on Que es como Vendría a ser como martiller ¿Por qué? Quedarle con fuerza Entonces Por ejemplo Yo le bajé el volumen a la guitarra Tratar de que se escuche esto Es un sonido fuerte Y lo vamos a acercar al micrófono ¿Ya? Estoy martillando la guitarra ¿Ya? Y el otro movimiento es el movimiento contrario Cuando yo saco una nota aguda Para llegar a una nota más grave Eso se llama pull off ¿Ya? Aquí la clave De este movimiento en particular Es que uno Con el dedo que sale Con el dedo que sale Hay que Pasar a llevar la cuerda Para que suene esto ¿Ya? Porque si yo saco directamente el dedo Suena mucho menos Entonces hay que Pasar a llevar la cuerda Para que suene La nota que está más atrás Entonces Con esas dos técnicas en mente Pull off Y hammer on Uno puede empezar a practicar Las células rítmicas Y las células De movimiento Más básicas Que tiene la técnica Que sería con trinos Por ejemplo O sea Dos notas Intercaladas una con otra Y empezar a ocupar Las combinaciones de dedos Que tenemos disponibles Por ejemplo Dedo uno Dedo dos Y al hacer un trino Estoy combinando ambas técnicas Y cuando lo saco Es pull off Después lo hago Con otra combinación de dedos Uno tres Y uno cuatro ¿Ya? La posición de la mano izquierda Bueno Va a depender del tamaño De la mano de cada uno A lo mejor Hay gente que lo hace Con la posición clásica Cualquiera que sea La opción que tomen Está bien No hay problema Probablemente Va a haber sectores Donde va a ser más fácil Hacerlo con el dedo gordo arriba Y otros que hace más fácil Hacerlo Posición clásica Entonces Ahí uno puede lograr Todas las combinaciones de dedos Por ejemplo Ocupar el dedo dos Como base Y hacer las otras combinaciones Disponibles para este dedo Dedo dos Y dedo tres Y dedo dos Y dedo cuatro Y después está la combinación terrible Maquiavélica Que es Dedo tres Dedo cuatro Difícil Pero El que lo practica Lo va a lograr De todas maneras Entonces Esas son las cosas Básicas Que tienen que saber De la técnica del ligado Si es que se saben Por ejemplo Escalas mayores Se puede practicar Con escalas mayores Bueno Esta guitarra Esta final Está atropeada Así Puede que la escala Suena rara Pero da lo mismo Porque estoy practicando Entonces Si se dan cuenta Con la uñeta En realidad Uñeteo Una nota Que es cuando cambio Cuerda Ya entonces Ya ahí uno puede Por ejemplo Uno puede apañar la guitarra Y suena un poco Más percusivo Pero en rigor Estoy haciendo lo mismo Estoy haciendo esto Pero si apaño Escucha así Ya Entonces Ese tipo de técnicas A mi me parecen Bastante interesantes Por supuesto Que siempre La combinación De las técnicas Es la que genera Un paso más allá técnico Pero hay que manejarla Les voy a dejar Un pequeño ejercicio Que está basado En la escala Mayor de sol Bueno Esta guitarra Está finada en mi bemol Con la sexta en re Así que Ni me pregunten En qué tono Lo estoy tocando ahora Porque no quiero Que me explote el cráneo Día domingo Así que no creo Que me explote el cráneo Voy a decir Que suene Como la escala mayor No Eso sería Y en este ejercicio Que parto de la sexta Y termino en la primera cuerda Estoy aislando El hammer Solamente hammer Entonces Por supuesto Yo estoy con un timbre De guitarra Con distorsión Con delay Con reverb Y así Super ultra Shred Y eso ayuda Que suene más Tiene más sustain Entonces suena más ligado Si quieres Lo hacen Lo hacen Así En el aire Sin estar enchufado Nada Pero igual Les tiene que sonar Si les suena aquí Les va a sonar En cualquier lado ¿Ya? Ya Entonces Ese es el ejercicio Pueden tratar de ir Ganando velocidad Con un metrón Como eso Siempre se puede ir haciendo Y se pueden probar Distintas articulaciones Por ejemplo Hacerlo con las Con las cuerdas Bien abiertas Y por supuesto Tratando de que se limpie El sonido Con la mano De alguna manera Entonces Estas cuerdas De acá No están sonando Porque mi mano Está puesta ahí ¿Ya? O podría estar Apañando las cuerdas Que va a sonar así Va a pelar A un sonido distinto Quizás más rockero Metalero ¿Ya? Ese es el ejercicio El ejercicio 2 Son las mismas notas Pero devolviéndonos Cuando nos devolvemos Estamos ocupando De manera aislada El pull off A mi gusto Es más difícil Es más difícil Siempre devolverse La escala Y estoy moneteando Cada vez que cambio Cuerda Les recomiendo Que lo hagan lento Y que sientan El tresillo Para que puedan Sentir cuando sacan El dedo Y que cada una De las notas Escuche Cuando van subiendo Las velocidades Un poco más difícil Pero Eso es ligado ¿Ya? Súper importante Es súper útil Que lo manejen Que manejen Alternado y ligado Fundamental Y empiecen A sacar el rollo De lo que hacen Sus guitarristas Sus héroes Y se van a dar cuenta Que hay una combinación De todas estas cosas Y ligado está Por todos lados ¿Sí? Entonces Para terminar Agradecer nuevamente Al cuarteto Alejandro Mauro Gonzalo Y Claudinho Agradecer a la gente De regiones A la gente Que nos invitó A los comensales Y agradecer también A Overdrive Que nos facilitó Las cuerdas Para la gira Que estuvieron increíbles De hecho Estas cuerdas Todavía son de la gira Ni un problema Maravilloso Dean Markley La hicieron La hizo Rodrigo Ahí con Con ayudarnos Con las cuerdas G y L Una súper guitarra Y eso Nos vemos En el próximo capítulo Hasta entonces Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!